Hoy es el día porque casi nido colesterol que está adentro. Vamos a por ellos, chavales. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. ¿Qué ha serío colesterol? ¿Qué ha serío colesterol en la polla? ¿Qué ha serío colesterol en la polla? ¿Qué ha serío colesterol en la leche, tío? ¿Qué ha serío colesterol en la polla? 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 No señor, no señor, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wow Wow Tete, luego te enseño el vídeo El videoclip El francazo que me dio, chaval El francazo que me dio 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 El francazo que me dio